Oraciones para Sustento del Alma Para poner nuestra vida en manos de Dios El ofrecimiento a la Santísima Virgen Al Ángel de la Guarda El abandono en Dios La Coraza de San Patricio Para evitar influencias del mal A la Virgen del Carmen La Salve La comunión espiritual Para pedir por los enfermos Por los sacerdotes Por los ancianos Para invocar a San Miguel Arcángel Para pedir por los hijos O para pedir los dones del Espíritu Santo Orar durante tiempos difíciles En la muerte de un ser querido La letanía de la humildad Y orar antes de dormir Entre algunas de estas 33 oraciones Del disco compacto de audio Oraciones para Sustento del Alma Laboratorios Medics presenta Ya estamos de regreso Estamos hablando sobre los científicos en la iglesia Tengo el grande gusto de platicar con Adolfo Orozco Él es físico por la UNAM Investigador por la UNAM Y es un hombre de fe también Pues es el presidente del Centro Mexicano de Sindonología Y sí, en México el number one En la Sábana Santa Adolfo, entonces A ver Si nosotros ¿Tendrás algún dato? ¿De toda la comunidad científica? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y qué porcentaje? Mira, es una cuestión muy interesante Porque en el año de 1910 Se hizo una encuesta en Estados Unidos Muy completa ¿En qué año? 1910 ¿Hace un siglo? Sí 1910 Y se les pregunta Si creían en un ser superior Si practicaban alguna religión Si eran escépticos, ateos, en fin El resultado en forma muy general Es que La mitad creían en un ser superior Y la mitad no creían en un ser superior ¿Y ahora cómo estará? La mitad 108 años después Y entonces Un poco interesado por este tema Con todo el desarrollo de la ciencia Que ha habido en los últimos años Hubo la curiosidad de repetir este estudio En 2010 Ajá 100 años después Y la idea era que esto iba a cambiar radicalmente Que habría muchos más científicos ateos ¿El resultado fue sorprendente? Igual Siguen básicamente la mitad creyentes Y la mitad no Lo cual A los que hicieron el estudio Y lo estudiaron con todo detalle Llegaron a la conclusión Que lo que pasa es que En realidad El creer o no en Dios No tiene nada que ver con la ciencia Es una actitud personal De alguien que Decide darle sentido a su vida O pensar que la vida no tiene sentido Y eso le pasa a los filósofos A los abogados Y a los científicos ¿Conoces algún gran científico converso? Bueno, hablamos hace un momento de Francis Collins Sí, ¿alguien más? Este... O sea, un San Agustín, pero de la ciencia Un San Pablo científico Así es Ahorita de momento no O sea, conozco muchos científicos que han sido Por ejemplo, las Pascal Alexis Carrel Tal vez podíamos pensar En otro ejemplo de estos Alexis Carrel Fue un médico francés Del siglo XX Él en 1903 Presenció un milagro en Lourdes O sea, él lo vio Y como médico Lo estudió Conocí a la persona Cuando iba rumbo a Lourdes Prácticamente agonizando Y luego al día siguiente Que la meten en la piscina Y la sacan de la piscina Ante sus ojos Se curó Perdió 20 litros de líquido Perdió una serie Una serie de masas Que tenía Duras En el vientre De un momento para otro Ya no tenía nada Él escribió Una memoria médica La presentó en la Academia De medicina de París Y lo corrieron Para hablar un tema de eso Cuando él decía Yo estoy presentando Datos clínicos Yo no estoy hablando De cuestiones religiosas Entonces él tuvo que irse A Estados Unidos Porque le hicieron Le aplicaron la ley del hielo En Francia Dos años después Ganó el premio Nobel De medicina Ándele O sea que no era Un médico Chambón Premio Nobel de medicina Premio Nobel de medicina Tiene Cosas muy importantes Que escribió Sobre la medicina Y Finalmente Escribió ya Poco antes de un libro Que se llama Viaje a Lourdes Donde él describe Todo este caso Que él presenció Y eso Provocan en una conversión No se convirtió Formalmente Al catolicismo Pero Todos sus escritos Y todo él habla De Dios Habla de una persona De alguien que está La Virgen María Pendiente Dependiente De nosotros Entonces Es un gran referente Desde el punto de vista Médico Y desde el punto de vista Religioso Yo te pregunté ¿Quién es tu científico De la iglesia favorito? Me dijiste Que es San Alberto Magno San Alberto Magno Y siguen Siguen estudiándose Sus recetas Bueno Y tú vas a cualquier tienda De discos Allá a los clásicos Pides música De Hildegard Y te sacan varios discos Así es Conozca este portento De mujer Mire Hildegard von Wingen Nació en Bökelheim Alemania En una familia noble En 1098 Fue la décima De sus hermanos Y pasó enferma La mayor parte De su infancia Sus padres Le entregaron A la iglesia En la orden De las benedictinas Como un diezmo Por ser la menor De sus diez hijos Cuando ella Tenía ocho años Desde niña Tuvo visiones Revelaciones Y experiencias Místicas Que continuaron A lo largo De su vida Desde su monasterio Se dedicó A la filosofía Y a la ciencia En 1141 Cuando tenía 42 años Experimentó Una instrucción Directa De Dios En la que Se le instaba A escribir Todo cuanto Viera Y oyera En 1136 Fue elegida Abadesa Y en 1150 Y en 1165 Fundó nuevos monasterios Compuso música Escribió textos Teológicos Botánicos Y medicinales Y también Poemas Entre sus obras Científicas Que no se describen Como profecías Se destacan Física Una obra extensa De nueve volúmenes Que se ocupa Principalmente Del uso medicinal De las plantas Los árboles Las piedras preciosas Los metales Y los animales Y el tratado De medicina Causa Et cura De influencia Griega Y cristiana En teología Escribió El tratado Sivas Acerca Del profeta Ezequiel Y el libro Del apocalipsis Hidalgar Murió De santa muerte Y fue enterrada En la iglesia De Ruppersberg El 7 de octubre De 2012 El papa Benedicto XVI La proclamó Doctora De la iglesia ¿Qué te parece Querido Adolfito? Tú ya nos hablaste De un premio Nobel De medicina Ahí tienes Científica Doctora De la iglesia Admirable Te la obsequio Realmente Admirable El de Garda Porque Lo hizo en los años En el siglo XI Oye Y realmente En estas épocas Están Redescubriendo Muchas de sus recetas De sus Tés De las plantas Que ella Desde entonces Estudió Realmente Y la consultaban Mucho Los científicos Y políticos También Sí, sí, sí Ya te tiene Una clasificación De 28 tipos De personalidad Como hay gente Gruñona Alegre Etcétera 28 diferentes Según ella Y ahí Lo de Según Cómo estaba la luna Cuando fuiste Concebido No cuando naciste Cuando fuiste concebido Claro que está difícil Que sepamos cuándo ¿No? Sí, pero digamos Ahí El problema Podríamos decirle Entre comillas Es que Esto mucha gente Puede hacerle Llevar hacia los horóscopos Que es una cosa Sí, lo que pasa Es que ella Estas cosas Las escribe por revelaciones Pero Lo que es un hecho Es que Se sabe Que la luna Tiene un efecto Sobre las embarazadas Sí es cierto Que la luna Está suficientemente cerca Como para alterar El movimiento De los líquidos Las mareas Por ejemplo De modo que Sí hay un efecto Físico De la luna Que no está Completamente estudiado Y que hay que tener Nada más Ese cuidado De que la gente No se vaya Por otros rumbos El ciclo menstrual Es calendario lunar Exactamente Por ejemplo Bueno Es tan curioso Eso de que coincidan Como el hecho De que coincida La masa La masa Inercial Que se llama La masa inercial Con la masa De un objeto Son dos propiedades Físicas distintas Que son exactamente Idénticas También es un misterio De la naturaleza A ver Explícanos bien eso A ver O sea Todo cuerpo Tiene una cierta cantidad De materia Que es lo que se llama Masa Y tiene una propiedad Independiente Que se llama Masa inercial Que es La resistencia Que ofrece Al movimiento Yo para mover Un objeto Pues tengo que empujarlo Mientras más Masa inercial Tiene Más me cuesta Empujarlo O más me cuesta Frenarlo Eso Conceptualmente En física Es distinto De la masa De la cantidad De materia Que tiene el objeto Pero en la práctica Cuando se han hecho Mediciones De la masa Como tal Y de la masa Inercial Son exactamente Idénticas Entonces se han hecho Experimientos muy Muy refinados Y no hay ninguna diferencia Y eso lo relacionas Con la influencia De la luna No, lo relaciono Con esos tipos De casualidades Que no son casualidades Sino que son Algo que está En la creación Del universo Que también es esto Del ciclo menstrual Y la relación Con la luna Tenemos pocos minutos Adolfo Nos encantaría Escuchar alguna Conclusión tuya De todo este tema La ciencia Y la fe De los científicos De la iglesia Pues mira Te diría como conclusión Mal podría Ser la iglesia Enemiga de la ciencia Y tener una Academia Pontificia De la ciencia Claro Y un observatorio Astronómico Y un observatorio Astronómico El calendario Que usamos hoy Fue Hecho Por encargo Del papa Gregorio XIII Y lo hicieron Jesuitas Que eran Astrónomos Y ellos Tienen este Estudio Del calendario Cuando se creó La Academia De los Linces A la que Perteneció Galileo Después El Vaticano La tomó El papa León León XI La revivió En el Siglo XX Más o menos En 1923 Y volvió A crear Una academia Científica Asesora Del papa Que es la Academia Pontificia De la ciencia Consta De 80 Científicos Del máximo Nivel Más de la mitad Son premios Nobel Y no tienen Que ser Católicos Lo único Importante Es que sean Honestos Objetivos Y que sean Personas destacadas En su campo El propio Stephen Hawking Fue miembro De la academia Pontificia De las ciencias Muchas gracias Querido Adolfo Al contrario Roberto Ya sabes Que es un honor Para mí Poder compartir Esto Que siento Que para mucha gente Es una información Que es muy útil Saber que No le hagan caso Cuando dicen Que la ciencia Y la fe Están peleadas Eso es un invento Del siglo XIX Es una falacia Gracias querido Adolfo Dios te pague Gracias Muy amable Y entonces Estamos pendientes Un programa sobre el juicio A Galileo Galilei Ándale como no Con mucho gusto Jamás deshecho Así es Muchas gracias Por haber estado con nosotros Un placer Un privilegio Poder servirle A través de la televisión A nombre del staff De TV Mexiquense A nombre de De La producción De Ver y Creer Le deseamos una Feliz semana Y recuerde Próximamente El programa con Adolfo Rosco El juicio a Galileo Galilei Feliz semana Dios le guarde Gracias 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 Glei Pag CC por Antarctica Films Argentina